Hola a todos, una vez más y te doy la bienvenida a este canal. Aquí está Coco, ya ha puesto nueve huevos y ya los está empollando. Ya mismo me va a hacer la abuelita. Miren los huevos, ¿vieron? Ella los vira, los acomoda para después calentarlos más. Y se queda ahí encima de ellos. Y son nueve huevitos. Mira, ¿ves? Los acomoda. ¡Qué linda! Y ahí se queda. Hay que esperar, después les muestro los nueve o los que se den. Bien, tendría que separar esos dos gallos, porque el otro le hicimos un corral y lo pusimos allá. Ahora les voy a mostrar. Le añadió este coral aquí, y aquí duerme. En ese palo se trepa y duerme. Míralo allá. Ahora está solito porque él peleó. Miren, por aquí se ve mejor. Yo le eché un poquito de arroz y un poquito de repollo que tenía ahí. Están comiendo. Hay dos gallos y la gallina. Pero tan pronto la gallina tenga los pollitos, pues, tengo que separarle esos dos gallitos también. Como aquí ya hay uno solo, sería aquí al lado donde se haría el otro corral para separarlo. Este se peleó con uno de aquellos, pero ya están bien. Y aquello lo mantuve con el otro, porque, pues, se portan bien, no pelean. Hasta ahora, ¿ves? Nada, quería decirles eso también, para que sepan. Si ven más pollitos ahora, pues, son los bebés de Coco. Míralo por aquí. Y yo qué, mamá, no te voy a hacer nada. Miren qué linda Coco. Y ahí se echó. Está echadita. Ahora se están rompiendo los huevitos. Ya salieron dos pollitos. De nueve huevos que hay. Después, cuando tenga los pollitos, se los voy a enseñar toditos, ¿ok? Hay una casita, tienen ahí. No me dejan hablar el gallo. Esa es la casita. Mira, cantaron los tres a la misma vez. Esta viene siendo su casita. Le quedó bonita también. No me dejan hablar el gallo. No me dejan hablar el gallo. No me dejan hablar el gallo. También me dejan hablar el gallo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Está lloviendo, lluvia de bendiciones Dressel and tulip Vinieron a visitarme Esta vez ellos a mí ¡Suscríbete! 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 Él quiere jugar. A jugar con Milly. Pero a Milly no le gusta jugar, mira. Ya, mamá, ya. Ay, qué linda. Y presa el aquí. Este video es otra memoria. Este video es otra memoria. ¡Pretzel! Mira, te cogió la cama, ¿viste? Mira. Te cogió la cama, pretzel. Mmm. ¡Pretzel! 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 ¡Mírame Tulip! ¡Qué linda! ¡Mírame Tulip! 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 ¡Mírame Tulip!